¿Qué? ¿Por ejemplo qué? Yo recuerdo de masa con China, Rusia. Se habló de la neodecolonización de los países africanos, cómo el 50% de los fondos de los países africanos está en bancos de Francia. Cuando llegamos a la plaza esa, en un momento, como faltaba bastante, los chicos se pusieron a leer, a estudiar. A estudiar para parciales. Sí. Qué bueno. Cuando se canta algo, ¿es algo espontáneo, es algo organizado tipo barra por alguien? ¿Qué es lo que se canta? Yo creo que es espontáneo. Lo que pasa es que uno arranca y a veces prende y a veces no. ¿Pero qué se cantaba? ¿Cuál es la canción que más se cantaba? Ahora no me acuerdo bien los temas. Pero me aprendí varios porque lo que pasa es que los temas son buenos. Se cantaba, bueno, Cristina Presidenta creo que era el que más se cantaba. Temas de los soldados de Perón. ¿Mañeto está presente? Sí, tres veces. Tres temas distintos, nombrando a Mañeto. Uno para la corte, los cuatro de la corte. Ella sale del teatro y baja a donde estábamos nosotros. ¿Y? Habla dos minutos, pero fue una locura. Vi a una chica haciendo videollamada con la mamá, porque en ese momento había mucho... Fue el momento de mayor agite ahí. Le pasaba por videollamada, nosotros saltando, y Cristina ahí. Me trataron muy bien, muy bien. Fui muy bien recibida. La verdad que fue una muy buena experiencia por eso también. No me extrañó tanto la relación de los militantes con Cristina, sin más la relación entre ellos mismos. Porque había como una cosa de cuidarse el uno al otro que yo no esperaba que fuera así. Y que estaba muy presente. ¿Te parece atractivo lo que hacen? Y la verdad que un poco atractivo me pareció. ¿Te pareció? Sí, sí. ¿Qué comimos, qué tomamos? Te dan voucher, tuviste que poner el chori de tu bolsillo. ¿Algo más? Eso es... No, solo quiero recalcar que la pasé muy bien. Me trataron muy bien. Mandamos como cronista y ya casi se hace de la cámpora. No, tengo ganas de ir a otros actos para ver la diferencia, porque tengo la teoría de que lo que se dio en este partido no se da quizás en otros. ¡Gracias! Gracias.